Y David no estaba enfrentando al gigante como pastor de ovejas David no estaba enfrentando al gigante como pastor de ovejas Antes de entrar al campo de batalla David dijo yo era Yo era pastor de ovejas Pero ahora yo voy a digolear como el rey de Israel 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 Como el rey, como el rey, como el rey Aleluya, aleluya Y David tuvo amor por su pueblo Por todo ese ejército que estaba temorizado Por todo ese ejército Y David tuvo amor por su pueblo